Salud, 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 salud. Se saca, sacame la cabeza por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Que resaca Sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Amarecí medio mareado en la mano una voz de cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda resaca, caca Seguro igual que yo estaba desacatado Amaneció a costa de mi cama Aunque no recuerdo ni cómo se llama Empecemos otra vez desde cero Parece que lo hicimos pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas, pa' náceme sincero Que le dice esta mujer que está diciéndome te quiero Empecemos otra vez desde cero Parece que lo hicimos pero pa' mí es el primero Nijo dime si te acuerdas, pa' náceme sincero Que le dice esta mujer que está diciéndome te quiero Que resaca, sacame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' Que resaca, sacame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama y no me acuerdo Anoche estaba con mis panas vacilando Ahí la vi con el novio estaba bailando Ahí yo no sé, no, no, no sé Pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron y ahora estoy confundido Recuerdo que el party de nativo y todo el mundo pa' la pared Pero estaba borracho, de seguro yo borré Ahora que me desperto y la veo, digo que, que, que Que resaca, sacame de la cabeza Con culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' Que resaca, sacame de la cabeza Anoche me besa y besa Ella amaneció en mi cama y no me acuerdo En mi yo Hola, muy Fabricio Goldie Sound Manuel Turizo Julia Turizo La Industria In Nio Manuel Turizo